Debo decir, señor Luthor, que disfruté de nuestra tarde juntos. También yo, Alfred. Ha sido un muy buen guía de turista. Sí, bueno, me disculpo por lo del amo Bruce. Gracias, pero no lo hagas. Él es quien es. Y tiene suerte de tenerte a ti. ¿Cuánto dura tu contrato? Solamente por curiosidad. Estoy halagado, señor Luthor, pero... Eres mucho más leal de lo que pensé. Y respeto eso. Alfred. El respeto es algo que se gana. No se hereda. Y tú te lo ganas cada día de tu vida. La mayoría de las veces cuando se elige un camino, se toma el más fácil. Las razones son obvias, comprensibles hasta cierto punto. Pero el final de cuentas, es indefendible. Porque fuimos creados para hacernos a nosotros mismos. Es el don más preciado que nos dio nuestro Creador. Sin embargo, el problema es que para muchos, un don no es suficiente para lo que ellos creen que merecen. Es una mentira de los nacidos para la grandeza. Y la fe fue inventada por cobardes. Pero el destino, es algo que sujetamos en nuestras propias manos. De eso estoy más que seguro. ¿Lex? ¿Cómo estás esta mañana, viejo? Estoy muy bien, Bruce. Y... es casi la una, ¿entiendes? ¿Estoy... atrasado? Le dije a Alfred, pero ya sabes cómo son los mayordomos. La servidumbre y demás, ¿no? Llegaste unos minutos antes, de hecho. A propósito, Alfred está a tu disposición por el resto del día. Siento haber tenido que interrumpir la cena de anoche, pero... Espero que Morimoto te haya tratado de una manera decente. Fue una de las mejores cenas que he tenido. Gracias. Parece que tu postre obtuvo lo mejor de ti. Aunque... Bien, a veces el postre es mejor servido un poco agitado. ¿Captas? Wow, calma, Gregory. No nos apresures, ¿sí? Mi amigo Lex y yo estamos tratando de tener una charla antes de abrir el aperitivo. Ah, por cierto, él es Lex Duthor. Lex, Gregory es uno de los mejores chefs de Gotham. ¿Te importaría tomar el menú, Lex? No creo que seas lo suficientemente snuff para decir que no. Es tu ciudad, Bruce. Tú conoces mejor la comida que yo. Sí, claro que es mi ciudad. Querido Greg, tráenos un par de filetes sobre y libra. A medio cocinar. Además, una ensalada de tomates jugosos y cebollas sazonadas con extra virgen de aquello que esté tomando ella. ¿Quieres patatas Lex o estás bien así? Sí. Gracias. Con eso es suficiente. Muy bien. Y además, un poco de queso azul, Mayte. Bebes vino tinto, ¿cierto? Para mí, agua pura, por favor. Ya escuchaste al hombre. Ta-ta. Oye, Gregory. Tráeme solo un vaso de Cabernet Motevelo. Cosecha del 91. ¿Qué te pasa, Lex? ¿Qué acaso no bebes? Tengo algunas cosas que conversar, Bruce. Exacto. Y eso es mucho más fácil cuando el vino es invitado a la mesa. Gregory. La botella y dos vasos también. Gracias. Quiero simpatizar con Bruce Wayne. Y no es solo porque hizo todo lo posible para intentar asegurarse de que no ocurriera. O que él valora una parte de la vida con la que yo estoy incómodo. Él transmite un magnetismo animal. Tal vez estoy celoso de eso. O tal vez, como muchos de nosotros, esté atraído por eso. No lo sé. Ni siquiera estoy seguro de que si es real o no. O parte de su fachada de Playboy millonario. Pero de una cosa estoy seguro. Acerca de Bruce Wayne. Más allá de la máscara que usa, está su pasión. Una cosa tangible, que es apenas más grande que el mismo hombre. Y si existe una pasión, entonces... También existe el deseo. El deseo significa que existe un vacío en el hombre. Me pregunto. No solo cuál es ese vacío. Sino cuán profundo es. Todos nosotros, en algún momento aparentamos algo que no somos. Tal vez, porque queremos evitar el dolor de algo arraigado en nuestras almas. Y dime el éxito, ¿qué pasa por tu mente? Tenemos un proyecto en LexCorp, que francamente, necesitamos la ayuda de Industrias Wayne. ¿Alianza estratégica estás diciendo? No exactamente. Tecnológica. Exclusiva y... Y no para fines comerciales. Eso suena como un... Tal vez... Lex, pero... Ok, continúa. Escuché que los laboratorios Thomas han logrado un gran avance en la lucha contra el Ice Heismar. Pensé que podría ser beneficioso en otros más. Perdón, este vino está delicioso. No hace crecer el cabello, si es lo que estás pensando, querido pelón. Supongamos que digo que sí. ¿Qué valor tiene para ti? Y más importante, ¿para qué te serviría a ti una investigación contra el Ice Heismar? Significa el mundo para mí, Bruce. Ya que para eso, es que lo necesito. Podrías oscurecerme las cosas un poco más, porque tu visión es... Creo que demasiado brillante para mí. Estoy siendo muy claro. Oh, bueno, excuse-moi. Pensé que estábamos hablando de negocios aquí. No luchando contra molinos de viento, exactamente. El dragón es real, Bruce. He estado junto a él, maldita sea. Me he detenido ante él. ¿Puedes decir lo mismo? Nunca me lo he encontrado, para hacerte franco. No lo encuentras. Él te encuentra a ti, de frente. Te hace caer de rodillas, como una fuerza de la naturaleza. Pero no es natural. Creo que tiene un nombre, lo llaman Superman, ¿no? Nosotros le pusimos ese nombre, en un intento de humanizarlo. Tan inútil como ponerle un nombre a un huracán. Olvídate del nombre, Bruce. Y piensa en lo que puede hacer. Piensa en un huracán con albetrío. Luego, multiplica esa intensidad mil veces. Entonces, ya estamos hablando de una tromba, realmente. Me alegra que esté de nuestro lado. Y si esta noche, nos mira como menos, y decide que no solo somos capaces de decidir nuestro propio destino. Y si mañana se despierta creyendo saber lo que es mejor para nosotros, no es suficiente para proteger el mundo. Cuando puede dominarlo. El único resguardo que tenemos, en contra de que eso suceda, es su palabra. Y yo te digo que no es suficiente. Aun cuando creas en ella, ¿tiene sentido aceptarla? ¿Qué alternativa tenemos, Lex? Esa no es la pregunta correcta. Es qué decidimos hacer al respecto. ¿Qué es esto? No me das a pedir matrimonio, ¿sí? Te recuerdo que yo salgo solamente con supermodelos y, bueno, tú no eres tan sensual. Es Kriptonita. ¿Me estás ofreciendo esto a cambio? Te lo doy sin ningún compromiso. Incluso si decides no compartir las investigaciones de laboratorios Thomas, deberías tenerla. El regalo perfecto para el hombre que lo tiene todo, supongo. Excepto, seguridad en el mundo. Sabes, soy rico, millonario, hermoso. Tengo mujeres por montón, ¿por qué debería importarme, Superman? ¿Puedo permitirme no tener esto? No, no puedes. Nadie puede. Créeme. Nunca podrás acabar con él, Lexi. Admítelo de una vez. No estoy interesado en derribarlo. Pero estoy obsesionado para que nos levantemos. Todos nosotros, cada uno, merece una oportunidad de grandeza. Todo lo que se necesita es la convicción de que existe. Pero su existencia amenaza no solo esa convicción, sino también nuestra existencia. Creo que existe algo intrínsecamente peligroso, cuando algo real se convierte en algo mítico. Creo que cuando eso sucede, perdemos esa parte nuestra que anhela ser grandiosos. Porque cuando nos enfrentamos a un mito, no podemos ganar. Por eso, el mito debe ser expuesto por lo que es, para así creer en nosotros mismos, Bruce. Porque solo lo que está en nuestro interior, es lo que nos conduce a ser mitos. Solamente nuestra propia fuerza de voluntad, nuestro propio deseo, Bruce. Solamente eso, es lo que hace, que nos volvamos inmortales, y más grandes que cualquier especie, en el universo. Eso, es a lo que yo le llamo, ser importante. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.